Buen día, ¿Cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria, estamos aquí en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión ordinaria en la fecha de hoy, a las ocho treinta horas ya tenía que haber iniciado, pero como de costumbre se retrasa un poco esta este inicio de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Ya está el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, se encuentra también el diputado Jorge Alos Marillo, el diputado de Gran Costa. Bueno, son cuestiones que se manejan a partir de ahora, luego de lo ocurrido, en Concepción, donde se realizó el amortinamiento de reclusos. Vamos a molestarle brevemente al presidente de la Cámara de Diputados. Presidente, esto que pasó en Concepción, ¿Cómo se analiza la situación? La cosa es algo muy preocupante. Yo también, estaba haciendo solamente por los noticias, que tenía ambas de producción casera, los que estaban en tiroteo, y realmente vemos que el frágil y la seguridad dentro de la beneficiaría, el ingreso de esas armadas. Sí, sí, sí. Más constante, ingreso de tecnología para los seculares, una montón de cosas que tendríamos que ir analizando nuevamente. ¿Se da a entender que estos grupos criminales manejan prácticamente la penitenciaría? Sí, y de ahí hacen sus grandes negocios. Ese es el lugar donde ellos se recuerdan más. ¿Con qué le piden al ministro? Ahora, justamente, ayer estuvimos reunidos con el diputado de Garancol, con el funcionario de la penitencia y de las personas de Blanco, y bueno, esto es un motivo para que realmente el ministro le dé la cara y podamos trabajar en eso, porque no es la primera vez, las cánceres son los lugares más inseguros donde realmente hoy día el primer organizado está utilizando como procedencia principal. No da, no da abasto el material del personal penitenciario, el sistema de justicia, el asignamiento también, las cárceles, presidentes. De todo, de todo un poco. Ayer, hoy en un lugar, en el tema de tuve, tú lo dices que te hicimos con un peso, el 30% de la población, ¿verdad? Sí, el titular en la Cámara de Diputados, Carlos Marí, realmente es un lugar en el centro de la cárcel. Los repitos de la desnutrición también tiene cuentas. Y bueno, y ellos tratan de hacer lo que están ahí en sobrevivir por el primer organizado, por parte de ellos, por la seguridad misma de ellos y y todo lo que se podría analizar la posibilidad de convocar una mesa de diálogo para tratar de ver si qué se puede hacer desde el Congreso también con la autoridad. Hoy seguramente algún diputado va a solicitar, ¿verdad? Que se le invite a la comunidad para ver un poco cuál es la situación. Presidente, aprovechando este tema de los ex obreros de Itaipú, el ejecutivo señala que aún no recibió el documento o de diputado. ¿Histo así o cómo está esa cuestión? El 9 de septiembre ya fue emitido en la Cámara de Senadores, fue firmado por el vicepresidente primero, en mi ausencia, y ya se envió. Eso es lo que te puedo comentar desde la Cámara de Diputados. Ya, está en el Senado, entonces. Está en el Senado. Así es. Gracias, presidente, muy amable. Carlos María López, presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a acercarnos brevemente al diputado Emilio Pavón, que es el departamento de Concepción, bueno, la situación que se registró en la penitenciaría de Concepción, diputado. Realmente para en directo, esto que pasó en la penitenciaría de Concepción, usted que es el departamento, ¿cómo califica? Bueno, realmente es preocupante, ¿verdad? No solamente lo que pasó en Concepción, ya le está tocando también estos montinamientos que suelen pasar cada tanto, ahora ya hay más periódicos, y bueno, lo peligroso que es, estos grupos que están ahí adentro, es un problema, y bueno, lo que pasó anoche es realmente una preocupación de todos, y ojalá se pueda ir solucionando con estos temas de la habilitación, como ayer estuvo el ministro de Justicia, con estas habilitaciones de las nuevas cárceles, para que esté un poco más resguardado y no asignado, como están en todas partes. Hay que ir trabajando, trabajando porque, ¿sabes? Porque en las cárceles están los grupos trabajando, que están realmente todavía manejando nuestro nuestro país en el tema criminal. Precisamente se habla que las penitenciarias son administradas y manejadas por estos grupos criminales. Sí, es lo que se dice y se ve, ¿verdad? Pero eso fue una falta de autoridad o problema. Yo creo que tiene, aparte de eso, se tiene que mantener más comodidad y trabajar fuerte en ese sentido de la inteligencia mismo, que tiene que estar dentro de la cárcel, también en la policía de trabajo. No puede ser que a varios años, este sí, hablando del mismo problema. Y estamos, yo creo que, estamos más peor, ¿verdad? Y eso es lo que se reclama. Y con estas nuevas cárceles que creemos nosotros que algo, a lo mejor, se va a mejorar. No tanto también porque 5.000 nuevos lugares va a haber. Pero solo en la cárcel está con tú, hay 1.600 de más. Entonces, solo en la cárcel es para cubrir el déficit que tenemos. Y bueno, lo que nos queda es reclamar y existir que haya más trabajo de inteligencia y ordenamiento de las cárceles. Muy bien, gracias. Muy difícil la situación. Emilio Pavón del Departamento de Concepción, hablando sobre esto que ocurrió ayer de noche en el departamento, en la penitenciaría de Concepción, donde se registraron hechos que involucran a internos que han tomado la cárcel, la penitenciaría, en aquel lugar donde se cuestiona mucho también la falta de presencia del Estado en relación al manejo de la administración de las penitenciarías en nuestro país. Bueno, hoy la Cámara de Diputados sesiona a partir de algunos minutos más. Una de las cuestiones que se manejan y que se está tratando de llevar adelante para su aprobación tiene que ver mucho con la situación de los personales, del personal de blanco, de médicos, enfermeros, enfermeras, que actualmente están reclamando una mayor dignificación de la carga horaria y del salario. Es algo que se venía reclamando, se está trabajando mucho, se gana igual. La idea precisamente es que todos puedan trabajar en un determinado horario y puedan ganar de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas. Es algo que venían reclamando el sector de los médicos y esto hoy se va a poner a consideración en la Cámara de Diputados. Es algo que incluso generó la movilización de médicos en algunos puntos del país y sobre todo ustedes recordarán en el caso de Burbu y Charoga cuando los médicos hicieron llegar hasta la casa residencial, la casa presidencial para poder exigir que esta ley pueda ser aprobada y se pueda cumplir con la edificación del sector médico. Por otro lado, otra de las cuestiones tiene que ver mucho con los contratados del sector de salud que también forma parte de este proyecto de ley de esta sesión que se va a incluir tratar un poco de reconocer la carga horaria y la dignificación de los contratados y no solamente de los nombrados. Y hoy también la Cámara de Diputados va a poner a consideración el proyecto que establece el feriado nacional para la realización del censo dos mil veintidós. Esto que ya había sido aprobado por la Cámara de Senadores hoy puede tener una sanción y de esa manera establecer las herramientas que va a permitir que ese día miércoles nueve de noviembre sea feriado, la gente se pueda quedar en sus casas obligatoriamente y hasta que pase el censista o los censistas puedan brindar toda la información requerida para luego cumplir con esa obligación de tener que dar los datos para el censo dos mil veintidós. Así están las cosas en Cámara de Diputados, una sesión que en minutos más va a arrancar. Estamos aguardando también la presencia de la bancada colorada que hasta el momento están ausentes. Recordemos también hablando de colorados que hoy la Cámara de Senadores va a recibir al diputado Ángel Pañagua, quien es propuesto por el poder ejecutivo para ser embajador ante Qatar. Una designación un poco también polémica, se había discutido mucho las condiciones políticas que tiene el diputado Ángel Pañagua, que no es un diplomático de carrera, pero es un grupo político que se utiliza en este caso para que el presidente de la república pueda designar a quien crea conveniente para cumplir una misión diplomática. En Qatar se estaría designando, depende del acuerdo de la Cámara de Senadores, a Ángel Mariano Pañagua, actual diputado nacional del movimiento Fuerza Republicana, quien estaría desempeñéndose como embajador ante Qatar. Así están las cosas, en Cámara de Diputados, una sesión, como decíamos, que va a marcar un poco el compromiso de los parlamentarios hacia el sector de salud, que es una cuestión pendiente, que es una cuestión que todavía se está esperando, y esto que representa un poco también una deuda hacia este grupo de trabajadores funcionarios públicos de la salud. Diputado Edgar Ortiz, en relación a las internas liberales, ¿es una interna apasionante, una interna que está pagada? ¿Cómo califican ustedes? Bueno, en primer lugar, es una interna atípica, parece, porque estamos aprendiendo a respetarnos en las liberales, porque si queremos ganar, primero tenemos que respetarnos y hacer la política constructiva y no constructiva, estoy convencido de que los más guapos nos van a ayudar a este sistema, no es para, te voy a decir, estar peleando, no es, hay que tener ideas, y hay que tener proyectos, y lastimosamente, nosotros entramos sin proyectos, y se habló de candidaturas, y por eso, pero estamos revirtiéndose algo aquí. Bueno, la ausencia, Blas, ya no es la lista. Es una renuncia en pos de la unidad del partido, y hay que tomarlo como tal. Este, Blas Llano, un líder neto, dijo de que si su figura era el problema por la unidad partidaria, él ha dado un paso al costado. Y esa muestra de madurez política que hemos esperado también del presidente del partido, porque evidentemente él no nos une, es prácticamente un político prototipo, el político Toro Candil, que en vez de traer gente, hubiera sido lindo también que él renuncie, entonces hubiéramos buscado una candidatura de consenso que pueda unir no solamente al partido, sino a toda la sociedad paraguaya. Muy bien, gracias diputado Edgar Ortiz, del PLRA, candidato a senador para el próximo periodo parlamentario, ya están llegando también los colorados a esta sala de sesiones, vamos a acercarnos brevemente al diputado Basilio Núñez, que se encuentra ya en su banca correspondiente para el inicio de la sesión ordinaria en la fecha de hoy, está arranco el puro de los diputados, vamos a aguardar que pueda terminar su conversación y está con él, va a tener una entrevista con él, el primer colorado que está en sala de sesiones es un líder de la bancada de primer colorado, Basilio Núñez, actual candidato a senador por la lista del movimiento honor colorado. Bueno, diputado, esto que decía un atentado de un banco para llevar dinero como ella por un momento electoral, la que es candidata y ver que ella por ejemplo firmó la interrelación después quedaron callados para la otra censura. No me sorprende porque estamos en un momento electoral ahí coincido con la señora la inseguridad reinante es culpa de gran parte, la multivancada y la oposición. Recordemos que la seguridad en este gobierno tuvo prácticamente cuatro años tres años en la oposición entonces es el legado que nos deja. El grupo Lince que se armó en el gobierno anterior, en este gobierno desapareció. Es mi opinión ¿Ustedes se desligan de todas más responsabilidades, más responsabilidades por el atentado? ¿Y cómo vas a responsabilizar? Yo te pregunto, vos, tu medio ¿Ustedes están muy responsables por eso? Es bastante infantil la ciudadanía la ciudadanía sí está pendiente de qué hacemos nosotros acá por la inseguridad. En mi caso yo puedo estar tranquilo porque ya se hace que se presentó un proyecto de ley por el cual cuatro mil policías que tenían que estar comisionados ahora deben prestar funciones. Que tenían que estar recordándome a mí yo no quiero soy uno de los legisladores que no tiene policía entonces había que preguntarle a ellos entonces la inseguridad es por eso el gobierno donde estén ellos diputado usted hacía relación con la IPS ¿qué pasó? ¿por qué no se dio el voto de ese gobierno y no se presentó por lo menos en el país? Había que preguntarle a los que pidieron si hacemos un poco en memoria la bancada de honor colorado presentó un proyecto de declaración de la institución la multibancada y varios liberales presentaron el pedido de interpelación que hoy yo puse en las redes sociales contestándole al colega que fue firmante a que vamos a ver fue firmante varios liberales fueron firmante se fue en la comisión bicameral a plaguearse entonces ellos inician un proceso de interpelación entonces yo creo que le corresponde ¿su bancada entonces estaba satisfecha con las respuestas que dio el titular de IPS? Nuestra bancada no se siente satisfecha además yo aclaré que se presenta la sesión para la censura Nuestra bancada va a usted por la censura así como presentó el proyecto de declaración después no presentaron ustedes son veintiuno nosotros no vamos a hacernos cargo de los pedidos de interpelación de otras bancadas pero usted con 26 diputados podría haber firmado usted solo no podemos hacernos responsables por lo que firma Celeste Amarilla y por lo que firma Katia González una cuestión de ego político entonces y además la escangre pero no no vamos a hacer responsables ¿pero qué cree que hubo el diputado ofrecimiento para poder frenar esto? y habrá que preguntarle a ellos porque es bastante sospechoso mira que hace diez días que la pueden preguntarle al colega Pastor era como líder de bancada pedí también que se necesita yo creo que el presidente también hubiese convocado a la mesa directiva y preguntaba ¿se van a hacer votos insulares o no? pero se habla de un pacto cicatriz entre ambristas y también cargistas es lo más lejano que hay ahora un pacto a meses de la acuerdos menos para salvar la batalla menos un acuerdo yo creo que es un acuerdo ustedes no tienen listado de los firmantes de la de la de la de la de la Marilla Catia González Catia García el propio colega Ábalo Marín Albareño también ellos deben asumir el porqué no llegaron a pedir una sesión extraordinaria son ellos no liberados los jueces ¿Cómo era el tema de la ANTE? Nosotros vamos a estudiar en la sala. Si vamos a ir a internet, vamos a estudiar en la sala. Hay tiempo todavía. Era una cuestión urgente cuando lo planteaban. Ustedes decían que se estaba concebiendo beneficios de los soberanos del país en esa negociación que hizo este gobierno. ¿Qué pasó? Acá en la cámara se dilató. Nosotros pedimos la interpelación. ¿Por qué? Si nosotros... Ustedes se acordarán que hubo colegas que hasta cuestionaron las preguntas. Una coma estaba mal. Algo que tenía que estar con un B corta y con un B larga, el que estaba redactándolo. Entonces, vamos a empezar a ir criticando y haciendo preguntas y queriendo cargar al único movimiento que realmente representa el Partido de Colorado acá en la cámara. Sobre el caso del defensor del pueblo, cada día se van sumando más denuncias en contra de esta persona que debería defender los derechos de la ciudad de la ciudad. En ese lado también están recibiendo una gran cantidad de negocios. También hay una denuncia final en su campaña. ¿Por los recursos de la defensoría? ¿Ustedes no están siguiendo ese caso? ¿No les interesa el juicio político? Desde luego que estamos siguiendo. Me interesa más otro juicio político que lo vamos a analizar. ¿Qué es lo más grave? Mira, ¿qué pasó en las cárceles de Concepción? ¿Qué pasa con los ministros del Ejecutivo? ¿Están en campaña? ¿Va a pedir el juicio político? No, no, no. No estoy diciendo que vamos a pedir el juicio político. Estoy hablando. ¿Qué pasa con el combustible que no baja? Están en campaña. Todo el gabinete está en campaña. El presidente de la República es un candidato inconstitucional. Ustedes saben. Me acuerdo cuando Nicanor, su candidato, se ha encadenado alrededor del juez judicial. Ahora nada. José, si alguien plantea el juicio político al profesor, ¿qué pedirían por obligación que consideren que hayas cosas más importantes? Yo no quiero adelantar la decisión de bancada. Personalmente no estoy de acuerdo. ¿Con el juicio político? ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Después vamos a ver las causales. Porque creo que hay casos más graves. Uno, la inseguridad. ¿Pero por qué antes poner una cosa a otra? ¿Por qué no llevar las dos cosas? ¿Cómo se va a hacer? A analizar con la otra. Así como yo le he salvado a una Villa Mayor en su momento, a Chuchi en su momento, entonces, él tiene su hoja de ruta. Entonces, le vamos a hacer una hoja de ruta para la ciudadanía, como hacemos nosotros. Por ahora tiene que estar el honor colorado, entonces, no le hago eso. Lo quisiera adelantar. Yo te he dicho, en mi caso, ahora mismo, no me lo he dicho. Puedo decir qué va a ser mi hijo. Gracias. Bueno, las palabras del diputado han sido niñas ni de la ventaja del Partido del Movimiento Nuevo Colorado. Bueno, estamos cerrando esta división de la agenda parlamentaria. Así está la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. En algunos minutos más va a iniciar esta sesión para dar tratamiento a varios puntos, como decíamos, entre ellos tiene que ver con la declaración de feriado nacional para el censo el 9 de noviembre de este año. También la reivindicación de los médicos en cuanto a la dignificación salarial la carga horaria tanto para contratados como para médicos permanentes tanto del Ministerio de Salud como de otras dependencias del Estado en materia sanitaria. Cerramos esta edición de Agenda Parlamentaria. Será hasta mañana que tengan un buen día.